El Ever After High Al fin, el mayor evento anual de moda ha llegado a Ever After High De verdad, se ven magníficas ¡Oh! ¡Eres una chica! ¡Miren! ¡Estamos en el mega espejito! Pero cuando el libro de cuentos legendarios Hay que devolver este libro a nuestros amigos de Ever After Resulta ser una trampa ¡No es el libro de cuentos legendarios! ¡Espere! ¿Qué? Algo está provocando que todo el mundo se comporte al revés ¡Hay un feroz dragón atacando gente! ¡Tienes que luchar con él! ¡Mi corona! Si alguien me necesita, me quedaré aquí hasta que no haya peligro Las chicas deberán resolver el misterio Más vale que averigüemos qué pasa y rápido ¿Quién no aprecia un buen acertijo? Antes de que sea demasiado tarde Las maravillas se están secando Sin maravillas Nuestros cuentos se perderán para siempre Ahora ¡Vamos! El caos se apodera de la escuela Sí, esto le dará a mi pequeña Kitty una lección acerca de cómo crear un verdadero caos Y una heroína inesperada Esta ha ido demasiado lejos Debe revertir el hechizo Está bien, te reto a resolverlo Hagámoslo Primavera desencantada Estancia en esta 네가 Loafas en esta este No пропrabre de la escuela Dos cientos en esta Gracias por ver el video.